Gary, deja de ver My Little Pony No quiero Tú quieres morir, ¿verdad? Sí Gary, deja de ver My Little Pony No quiero, a mí me gusta Abuelo Mutie No te quieres morir, ¿verdad? Sí Mira que te voy a rajar con estas tijeras No me importa porque yo también tengo un arma Ah, bueno Y así comprobamos que esté totalmente muerto Perfecto, ya se murió